Tanta exigencia climática y una serie de cuidados que son mínimos pero muy importantes que la gente debe recordar. Fundamentalmente tener en cuenta que son los bebés y los niños, junto con los mayores de 65 años, los que más sufren la repercusión del calor. Lo otro importante es que puedan también reconocer los primeros síntomas, sobre todo los mayores, de lo que denominamos el golpe de calor. Cuando la persona está con mucha sensación de sed, con dolor de cabeza, con cansancio, con fatiga, puede acompañarse de calambres, de dolores musculares, la gente tiene que ponerse en un lugar fresco, poder mojarse con paños, las muñecas, atrás del cuello, la cabeza y tomar abundante líquido. Y si por supuesto eso no persiste, pedir ayuda o concurrir al médico. Y después como consejos preventivos, es importantísimo que en los días de muchísimo calor como son hoy, en primer lugar tratemos de evitar las actividades al aire libre en los horarios más críticos. Por supuesto que con este clima el horario crítico se extiende porque a las 6 de la tarde hoy tenemos una temperatura muy importante. Por lo tanto, si uno no es una persona acostumbrada a esas exigencias, ni un deportista de alto rendimiento, evitar hacer actividades físicas expuestas a este clima. Pero si se hacen, recordar el uso de protección solar, el tema del gorro, ropas livianas, de colores claros, sueltas, que no estén ajustadas al cuerpo, consumir abundante agua, más allá de no tener estrictamente la necesidad de la sed, de ir a buscar un vaso de agua, consumir durante el día abundante agua, al menos un litro y medio. Yo siempre digo la botellita en la heladera, que cuando uno la termina sabe que consumió ese litro y medio en el día. Evitar las bebidas muy azucaradas, las bebidas muy calientes, evitar también las bebidas alcohólicas. Lo otro que sugerimos es evitar las comidas copiosas, abundantes en calorías. Dentro de lo que podamos, las frutas, las verduras de estación, tienen líquido, son frescas, y nos permiten también tener un mayor rendimiento en estos días. Para los bebés, recordar que la lactancia, o sea, el tomar la teta frecuentemente, es el mejor mecanismo para evitar que los chicos se deshidraten, que es el peor de los resultados que da el calor en los bebés. En los chicos la ingesta abundante de agua y los cuidados del sol que decíamos anteriormente. Y el último cuidado que hay que tener con estas temperaturas y con el sol, es el tema de la piel. Hay que cuidarse con el protector solar, que saben que, en este sentido, es otro de los efectos del sol. Con estos consejos, primero reconociendo los síntomas del golpe de calor, que son los que dijimos al inicio. Y segundo, con estos consejos preventivos, la idea es que la gente pueda cuidarse, sobre todo, insistimos, mayores de 65 años, bebés y niños, porque aunque parezca que no, terminamos muchas veces teniendo un montón de consultas por gente que sufre las consecuencias de estas temperaturas. Doctor, justamente, ¿hubo consultas con las últimas temperaturas de los últimos días en los hospitales y salas médicas de la ciudad? Sí, por supuesto. Sí, esta es una época donde, desgraciadamente, cuando se acompañan estas temperaturas, desgraciadamente tenemos alguna consulta por el desmayo, por el golpe de calor. Así que, me parece que lo mejor que podemos hacer todos es, es información muy simple, muy sencilla de hacer, consumir agua, cuidarse del sol, usar protección en la cabeza con el gorro, ropas livianas, no comidas abundantes, evitar los horarios excesivos de temperatura para exponerse cuando no es necesario.